¿Querían verte muerto? Sí. ¿Sí? ¿Te querían? Sí, sí, sí. ¿Por qué vas a hacer con Verónica y con Peluso? Decirle que se pongan chaleco activado porque los voy a matar. Así como maté a esto, los voy a matar a ellos. La única que quería verme vivo era Yarinita. Era Yarinita y Dalma que la contenía. Cuando dieron el veredicto de que Víctor fue absuelto y lo heredaron a él y al sobrino, a los segundos me suena el teléfono de Verónica y de la madre puqueándome por lo que yo había hecho. Y lo único que le dije fue cumplir con mi deber de abogado porque me habían pagado 20 mil dólares en ese momento y si no me iba a matar Víctor a mí. Pero lo que hicieron fue subirme un avión porque le tenían terror a Víctor. ¿Tú serás mejor negocio muerto que vivo en algún momento? Sí. Y cuando vinieron acá a Fiorito los estuvieron a punto de matar. Lo iban a matar en el escenario los sicarios de Víctor y yo dije que no lo tocara. Que no lo puedo creer. Los estuvieron a punto de matar. No una, dos veces los estuvieron a punto de matar. A él y a ella. Diego Junior que me quiere ver muerto, que lo dice y se hace el canchero y anda hablando en el testamento, ella no va a estar. Sea como sea, lo voy a dejar afuera. Alguien que te quiere ver muerto para cobrar la herencia, o sea, ¿a vos te parece que lo puedo llegar a tener mi lista? En la lista negra lo tengo. Creo que tiene que ver con una suma de dinero que... Los 80 millones. No se le parece, no, 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 es una suma muchísimo menor, muchísimo menor. Ah, no son 80, pará. Me estoy ocupado de aclarar esto. Pará, vos me estás tirando abajo un mito. Pero el día que se juntaron a la mediación, ¿no se habló de 80 millones de pesos? No, no, en absoluto, no, no se habló de 80 millones, por lo menos lo que se le reclamaba a Claudia era una suma muchísimo menor. ¿Era lo de Uruguay en esa mediación? Supuestamente era un dinero que decían o afirmaban, nosotros negamos categóricamente esta circunstancia, y me parece que lo tengo que hacer hasta por una cuestión de razonabilidad y de seguridad de Claudia Villafañe y de sus hijas, ¿no? Esto, o sea, no es sencillo y no es... No podemos hablar tan livianamente de tantos millones que estarían en poder de tres personas que ni siquiera tienen seguridad al lado, ¿no? Me parece que es algo un poco contradictorio con la situación social actual. Pero, de todas maneras, el número no solamente es muchísimo menor, sino que también se reclamó una cantidad de objetos que hoy podría decir, y me avala también nuestras leyes civiles, el Código Civil, son propiedad de Claudia Villafañe. ¿Por qué? O sea, hasta incluso, primero... Bueno, mirá, hay distintos motivos. Primero, en el convenio que también exhibieron en este programa, en un convenio de disolución de sociedad conyugal, en la CAPITB, precisamente dice, si me dan un momento, tal vez yo se los podría alcanzar, que cuando arriban a esa conciliación, a esa disolución de sociedad conyugal, también prestan conformidad respecto de los objetos muebles, de todas aquellas cosas muebles que tengan una y otra parte. Nadie puede negar a esta altura que, digo, Maradona sabía que esas camisetas, que son cosas muebles, estaban en poder de Claudia Villafañe. Sin perjuicio de eso, y de otros elementos que también exige Maradona, y que datan de la época en que Maradona abandonó el hogar, que fue en el año 2000, han transcurrido, me parece, muchísimo más que 10 años. Detentó Claudia siempre, con un ánimo y espíritu de dueña, estas camisetas y estos objetos. Y en el supuesto caso de no ser así, la prescripción adquisitiva para cosas muebles, la posesión de cosas muebles, es de dos años. O sea, transcurrieron por 10 o por 7 la cantidad de años suficientes como para que Claudia Villafañe sea dueña de esos objetos. Una de las cosas que aprendimos en la Argentina cuando sucedió la conmoción del caso Nisman, es que existen peritos para todo. Para defender una cosa y para defender la contraria. Y también uno puede decir que existen abogados para todo. A ver, la denuncia sobre un complot para matar a Maradona la hizo un abogado. El abogado de Ojeda, la expareja de Maradona, ahora dice que él no la dijo, que era solo una manera de manipular a Maradona para tenerlo frente a él. Miren, yo cuando hay algo que no entiendo, le pregunto a los que saben. Y si hay alguien que sabe de esto, es Luis Ventura y lo tengo en línea. Luis, Greña te habla, ¿cómo te va? Rolando, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, ¿me podés explicar esto? ¿Eso es verdad o no lo del complot para matar a Maradona? No, no, el complot para matar a Maradona. El complot para matar a Maradona no tiene nada que ver con todo lo que se está manejando hoy. O sea que fue un invento. No, 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 no fue un invento, fue real, pero fue por otro tema, no fue por un tema de dinero. El tema es que Verónica estaba vinculada a un personaje temible, la zona sur, que estaba en la cárcel. Y que tenía una relación muy fluida con Verónica. Esa relación, cuando aparece Maradona, incomodó a este señor que en la cárcel no se sentía cómodo frente a lo que le decían con relación a Verónica. Por ese motivo... O sea, pero a ver Luis, demos un par de pasos atrás. Hay que estar un poco soberbio, ¿no? Para pensar que uno puede mandar a matar a Maradona en la Argentina. Bueno, averiguar quién es el personaje. Del que hablo. ¿Y quién es? No, ahora decime. No, no, yo no lo voy a decir. Averigua quién es el personaje del que yo hablo. Si lo averiguo, venís y hablamos, ¿eh? Por eso... No, yo no voy a hablar de él. Porque, a ver, me parece que no tiene nada que ver con esta historia que se está planteando hoy con relación a Claudia Villafañez y a su familia, ¿no? Este caso me parece que fue sacado de contexto. Es una grabación que no tiene nada que ver con el complot de matar a Maradona. Maradona, cuando plantea el tema de la muerte, lo plantea a partir de cuando a él lo mandan a Cuba, donde ocurre justamente el año 98 hasta el 2003, 2003, 2003, se divorcian, donde hay cinco años, donde a pesar de que estaban separados, estaban haciendo matrimonio. No, eran una unión conjugal. Razón por la cual, Claudia, que fueron sus operaciones en Estados Unidos, deberían haber sido en un estado civil de casada cuando ella registraba su condición de soltera, cosa que no era exacta. Entonces, ¿eso a qué empujaba? Cualquier negocio que se hiciera, en lugar de dividir por los que hubiera correspondido por bienes gananciales, Claudia Villafaña dividía por uno, donde se guardaba todo el dinero de toda la operación que pudo haber hecho. Eso es lo que le litiga y eso es lo que le reclama Diego en una segunda instancia de Miami. Lo que le está pidiendo, en un efecto gatillo, que es inmediato, son 3.900.000 dólares que fueron constituidos de la siguiente manera. Negocios que fueron reconocidos, que fueron declarados por ambas partes, de 3 millones de dólares, donde el dinero debería haber llegado a una cuenta que Diego tiene en Mónaco y nunca llegó, y están diversificados en muchos lugares. Luis, en el Uruguay, 900.000 dólares que le presta Diego a través de un contrato mutuo a Claudia, y Claudia, en lugar de devolverlo directamente a Diego, lo hace canalizando, digamos, el depósito en una cuenta de Dalma Maradona. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era que si Diego no volvía de una situación de salud o de vida, ese dinero, en lugar de dividirlo por todos los herederos que son los hijos, se dividían simplemente por dos. Ahora, se me ocurren cantidad de cosas, preguntas desde el asombro más absoluto, pero a su vez, estas discusiones, ¿no van a blanquear una cantidad de manejos de guita sobre los cuales van a tener que rendir cuenta ante la FIP? Ponele. Ese va a ser el problema, porque, a ver, si estamos hablando de operaciones, que teóricamente Maradona no percibió, que teóricamente Maradona nunca supo que se realizaron, vamos a ver, si la que operaba era Claudia, en condición de soltera, ¿cómo podía estar mortificado Maradona siendo casado? Claro. Entonces, no sé cómo tenés que reconocer frente a la FIP esa situación. Por eso, a ver, yo creo que hay vericuetos legales que seguramente, como estaban diciendo ustedes recién, los abogados lo van a tratar de ser propio. Estamos hablando de dos estudios de abogados, como son los de Stimpal, en Morla, por un lado, y el de Burlando, por otro, que son estudios de mucho poder y de mucho prestigio. Luis, yo no soy un maradonólogo, pero me impresionó mucho verlo el otro día en ese video que grabó por Facebook y ahora, cuando se iba, ¿no está muy deteriorado de salud? Sí. Sí, esto tiene que ver con, primero, las once pastillas que toma por día, donde hay ansiolíticos, donde hay calmantes, donde hay relajantes. ¿Once pastillas? Mezclados con los litros de champán cristal que él consume por día, ese es el combo que le demora... Pero, ¿estas once pastillas son once pastillas recetadas por un médico o son...? Sí, 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 sí. No nos olvidemos que Diego hace mucho tiempo tiene una parte del estómago, no tiene el estómago. Claro, yo pensaba eso, o sea, ¿cómo puede estar tan gordo si tiene el bypass gástrico? Pero que Diego no come lo que debería comer, que es comida chila, comida liviana, y si es una comida contundente, debería ser una comida licuada. Esto no lo hace. Pero, ¿el deterioro de salud? O sea, ¿vos coincidís en esto en la cuestión del deterioro de salud otra vez? Y bueno, nada más con el sobrepeso que se le nota, me parece que cuando uno tiene sobrepeso tenés un montón de funcionamiento orgánico que no debe estar funcionando en el nivel correspondiente o de normalidad. Esta idea de que lo querían hacer, le querían pedir una pericia sobre su salud mental, ¿es real? Esto no es nuevo, esto no es nuevo. Si vos buscas allá por el año 91, vas a ver un mapeo cerebral que publica la revista Noticias en su tapa, donde ya, en aquel momento, a raíz de tomografías computadas que se hicieron en serie del cerebro de Maradona, aparecían las zonas con colores y las zonas oscuras adentro del cerebro. En aquel momento ya se planteaba esa situación de hacerle justamente peritajes psiquiátricos para ver si estaba en condición de tomar decisiones. Incluso en determinado momento, cuando él estuvo muy mal a partir de algunos ataques y justamente de su problema de adicción, quien tomó el comando de la curatela, a decir, se hizo responsable de la curatela, Claudia Villaspaña. O sea, pero Maradona, por otro lado, dice que él se quiere presentar a ser presidente de la FIFA, lo cual exige una cantidad de decisiones a tomar de una persona que tiene que estar muy lúcida. Bueno, justamente, a ver, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que ocurre. Mañana, Rolando, vos vas a poder ver en un secreto verdadero que va a mostrar material de primera agua con relación a cosas que en televisión se están diciendo una cosa y en la realidad ocurrieron otras. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a presentar una documentación donde Diego no solo reconoce a Diego Junior como hijo de él, sino que también habla de una relación vigente durante un buen tiempo con Cristiana Ciñagra quien se indicaba como una mujer de ocasión. Claro, o sea, y permanentemente está esta cosa de que él hace una cosa y después se desdice. ¿Es verdad que finalmente él se volvió solo a Dubái que también se peleó con su última novia? Sí, fue a propósito de la despedida que fue a hacer de Dito Fernando Ezeiza donde se encontró con Verónica. Verónica estaba muy enojada porque Rocío había subido a las redes sociales fotos de ella con su exnovio y con Omar Suárez. Entonces la devolución la devolución que hizo ella fue mostrarle fotos de Rocío Oliva con la Mona Jiménez y con la Hiena Barrios en otro momento de su vida. Esto enojó mucho a Diego. Diego cuando volvió a su hogar se peleó muy mal con Rocío, la bajó del avión y le dijo que ella no viajaba con él. Creo que hubo un reencuentro en las horas previas al embarque y que Rocío es bien posible que la semana que viene o la otra esté viajando para Dubái pero la pelea fue feroz. Luis vos habrás notado que lo que está pasando con los Maradona despierta mucho más interés en la Argentina que en las elecciones. Y bueno hoy yo subí 25 notas Rolando me parece que por algo es supongo y todos con el tema Maradona así que eso te da a lo mejor una métrica y una medida de lo que... O que el país está muy tranquilo o que las elecciones o que todo el mundo ya tiene su voto decidido. Sí, yo creo que... A ver, un tema no quita el otro. Es decir, yo creo que el país está consciente que se vienen las elecciones pero también está consciente de todo lo que le pasa a Diego porque el mundo deportivo y el mundo todo habla todo de Maradona. Nosotros en Secretos Verdaderos mostramos un mapeo y un collage de todo lo que se dice en todos los países del mundo y el tema Maradona es excluyente. Claro. Luis, te agradezco mucho el contacto y por supuesto hay que ver Secretos Verdaderos mañana de la noche en América. A las 20, Rolando. Chao, hasta mañana. Un abrazo. Chao. Mientras tanto, por si faltaran ¿cómo decirlo? Cosas extrañas en este país. Carlos Nair Menem hijo del expresidente Carlos Menem de quien ayer nosotros contábamos como por casualidad y el rebote le van a iniciar una causa para averiguar si tenía una propiedad a nombre de Testaferro que después terminó comprando Leonardo Fariña. Nosotros decíamos fíjense cómo se juntan dos eras geológicas de la corrupción en la Argentina. Carlos Nair Menem ahora lo están investigando por sus vínculos con una banda narco de Moreno. Recuerden que hace un tiempo nosotros incluso lo comentamos acá porque decíamos ¿cómo es posible que el hijo de un expresidente argentino le entren a la casa le disparen 50 tiros y se esconde en una habitación especial para que no lo puedan ir a buscar y nadie tome esto como algo que tuviera relación con la política. No. Ahora se sabe que Carlitos Nair estaba involucrado con gente muy pesada de la zona de Moreno. La historia del expresidente y actual senador Carlos Menem y su hijo Carlos Nair tuvo en un comienzo desencuentros. Menem reconoció a Nair después de un juicio de filiación. Después de un tiempo mejoraron su relación y pasaron a tener cada vez más cosas en común. Carlitos Nair entró a la farándula como integrante de... Hermanos Amos Mi nombre es Carlos Nair Mesa y de... Formosa Mánica y de... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Esta es la historia de dos matrimonios en los que hubo amor, ambición de poder, lujos y luego divorcio. Los une un departamento y una acusación de lavado de dinero. Se trata del ex presidente Carlos Menem, que se casó con la presentadora chilena Cecilia Boloco. Cecilia Carolina Boloco Funk. ¿Qué haréis por vuestro esposo y marido a don Carlos Saúl Menem y a él os otorgáis por esposa y mujer? Sí quiero. ¡Bravo! La otra pareja es la de la modelo Karina Jelinek, que se convirtió en la esposa de Leonardo Fariña. Quiero decirte que te amo con todo mi corazón, porque conocí a la persona más dulce, más tierna y más simple del mundo. Que Dios te bendiga por siempre. Les presentamos al matrimonio de Leo y de Karina. Fariña y Jelinek vivieron en un departamento de un lujoso edificio en Avenida del Libertador al 2400, que había sido propiedad de una sociedad que tenía Boloco. Ese departamento habría sido entregado a la animadora chilena por el ex presidente Carlos Menem, como parte del acuerdo de división de bienes del divorcio. Los problemas llegaron cuando Fariña apareció en el programa PPT, contando supuestos negocios oscuros que hacía con el empresario Lázaro Báez. Para que me sirve tener un sorteo de los 6000 palos como tiene el jefe, y que no te dejen andar en un auto, porque el tipo tiene la Jairus, porque lo retan, los hijos son dos panes de Dios, pero no conocen lo que es una mina ni una noche, porque no pueden, etcétera, etcétera. Inmediatamente tambaleó su relación con la modelo Jelinek. Vos, cuando pasó lo de Leo Fariña, ¿lo dejaste inmediatamente? No, no, no. ¿No fue así? No, no, yo la verdad que lo apoyo como persona y desde el corazón, desde el sentimiento lo apoyo y lo sigo amando. Pero tenemos un impas pasajero hasta que se aclaren las cosas, ¿no? Porque fue un tema muy delicado. Al poco tiempo se divorciaron y empezaron la pelea por la división de bienes. No hay vuelta atrás y, bueno, mañana confío que la jueza me va a apoyar, porque es un tema que se enteró todo el mundo. ¿Te vas a quedar con el departamento o algo o no? No digo porque ya que estás. Es mío. Me lo regaló. Fariña después fue preso, acusado de evasión agravada por la compra en efectivo de un campo en 4 millones de dólares. Vos compraste un campo para Lázaro Báez. Yo compré, yo realizé una inversión en nombre de un grupo. Eso te preguntó el juez. Sí. Y disculpame, ¿desde el 16 de diciembre del 2010 está inscrito en el registro de propiedad? ¿Dónde está el...? ¿Qué es lo que quisimos tapar? A pesar de estas explicaciones, Fariña igual fue preso. Y al poco tiempo, el juez Sebastián Casanelo lo procesó por lavado de dinero. Cuando fue a tribunales a declarar por esta causa, contó que había sido inquilino del polémico departamento de Avenida del Libertador y pasó a ser dueño cuando su padre compró el 70% de Diego Sociedad Anónima, la firma propietaria del inmueble. Entre los directores de la sociedad figuraban Boloco y Armando Gostañán, un hombre de confianza y negocios de Carlos Menem. Lo concreto es que ese departamento figuraba a nombre de, acudo a su memoria, Armando Gostañán, el hombre que era presidente de la Casa de la Moneda, al cual Menem llamaba de una manera despectiva, pero que era su amigo, su ladero. La mira se puso entonces en los protagonistas de la sociedad y en el origen del dinero con el que se compró el departamento. Un departamento de Carlos Saúl Menem, un departamento fantasma, un departamento que él nunca, absolutamente nunca, integró en sus papeles. Con estas sospechas, el diputado radical Manuel Garrido presentó una denuncia por varios delitos. Los delitos que están investigando son del ex presidente, enriquecimiento ilícito y omisión en su declaración jurada. Y todos los demás involucrados, Cecilia Boloco y todos los demás, el padre de Farinha y otros sujetos que aparecen prestando sus nombres, entre ellos también el ex Armando Gostañán, el ex titular de la Casa de la Moneda en la Argentina, son maniobras de encubrimiento y lavado de dinero que tienen previstas penas de prisión en el Código Penal de Argentina. En Chile temen que Boloco vaya a la cárcel. Cecilia Boloco podría ir a la cárcel. Cecilia Boloco tendría problemas con la justicia argentina. Acusan a Cecilia Boloco de lavado y encubrimiento en Argentina. Ella sabía con quién se estaba casando. Los delitos que están en juego son delitos graves. Ella sabe dónde vienen las propiedades, los dineros. Boloco es víctima de los negocios de Menem. No, 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 no creo que Cecilia Boloco sea víctima en este caso. Es decir, creo que ella es grande y tiene que ser responsable y debe saber cuáles son los bienes que tiene a su nombre. Si mañana viene alguien y me regala a mí un departamento, yo tengo que saber bien de dónde viene y sobre todo si lo acepto tengo que ser responsable después de lo que estoy aceptando. Este caso está en el juzgado a cargo de María Servini de Cubría y el fiscal es Jorge Dilelo, que ya impulsó la investigación e imputó a Menem, Boloco y Gostañán. Los tres están acusados de encubrimiento, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La novedad del día respecto de este caso es que el fiscal Dilelo le pidió a la jueza federal, Servini de Cubría, que busque, investigue, o sea, que consiga todo lo que hay en el registro de la propiedad inmueble respecto de este departamento. A ver, es un departamento, piso 23, en los lugares más caros de la Argentina, que no debe bajar de un millón de dólares, que, claro, nosotros los giles, lo que compramos con nuestro nombre, una casa, ponemos nuestro nombre, figuramos, vamos a la... Los vivos, como esto, hacen sociedades anónimas y después transfieren las propiedades transfiriendo las acciones de esas sociedades anónimas. Así es como se descubrió que este departamento, que figuraba a nombre de una sociedad llamada, y no es joda, Diego, Sociedad Anónima, obviamente las coimas después dejaron... La sociedad fue creada en 1981, las coimas después dejaron de ser el 10%, crecieron mucho más, o sea que el nombre quedó un poco vintage. Pero, Diego, Sociedad Anónima es la propiedad que en un momento dado aparecen dos hombres vinculados a Menem, Armando Gostanian y Aldo Elías, el dueño del Hotel Presidente, aparecen como titulares y directores de esta sociedad. Después no se sabe cómo aparece Boloco firmando la venta del departamento a Fariña y sus muchachos. Algo pasó en el camino, por eso es que el fiscal Dilelo le está pidiendo a Servini de Cubría, cómo es posible que esta propiedad haya pasado por estas manos y no haya nada en el registro de la propiedad inmueble. Así que seguramente esto es sumar 2 más 2, alguna noticia se va a saber, pero lo que yo imagino es que lo que va contra Menem, me parece que va a estar prescripto, ¿no? Mariano Lizarros, abogado, y cuando uno no sabe, pregunta. Buenas noches, Rolando. Yo creo que lo que va a investigar el fiscal es la transferencia de las acciones de la sociedad y si están debidamente inscriptas en el GJ y a quién pertenecen. Porque los delitos contra el expresidente Menem, yo calculo que por la fecha en que estamos, deberían estar prescritos. Si se hizo de eso, pasaron más de 10 años. Pasaron más de 10 años. O sea que esto lo estamos haciendo para la historia. Sí, o para investigar la Fariña para ver cómo llegaron esos bienes. Sí, lo de Fariña y Boloco es un capítulo aparte, pero lo que va a Menem quedó muy atrás. Tiene que estar prescripto. Mientras tanto, en este país, como hay viveza criolla para todo, hay boom de reventa de entradas. Por supuesto, la semana que viene, River juega la final de la Copa Libertadores. El detalle es que las entradas se están ofreciendo en reventa a 40.000 pesos. La semana pasada se inauguró en la ciudad de Buenos Aires una cárcel para contraventores. Hoy, sin ir más lejos, un muchacho que manejaba borracho lo llevaron directo a la cárcel por contraventores porque chocó 10 autos y lo bien que hicieron. El detalle es que los contraventores y los revendedores de entrada parece que nunca les llega el turno de impreso. ¿O no? ¿Qué pasa con la reventa de entradas penalmente? En realidad está legislada por el artículo 91 de la ley 1472, que es una contravención. Bueno, esta contravención está legislada y lo único que tiene como pena es una multa que va de los 2.000 pesos a los 30.000 pesos. O sea que podemos seguir revendiendo. Podemos seguir revendiendo porque los números dan por los montos en los que se está vendiendo. O sea, ponemos un quiojito de reventa. Yo dejo el periodismo, dejo el derecho y vamos. Automáticamente con algunas entradas pagaremos la multa. En caso de no tener el dinero y decir no tengo el dinero para pagarlo y que los fiscales contravencionales nos condenen, primero nos tienen que demostrar que revendimos. La pena son de 3 días a 10 días de arresto. ¿En dónde? En cárceles que hoy están vacías. Más allá de que Inaguna es nueva, son las únicas cárceles que se encuentran vacías en este país. Ahora, la relación costo-beneficio te invita a la reventa de entrada. Porque si vos en una reventa de entrada te podés sacar no sé cuánto, 30 lucas, 10 lucas, 15 lucas. Por los montos que estaban manejando y se estaban ofreciendo por internet. Porque con una entrada se paga el monto total de la multa. Y te sobra. Y te sobra, te queda ganancia. O sea que, a ver, si uno, corregime si me equivoco, pero buena parte de la reventa de entradas está en manos de las barras bravas. Con lo cual es un negocio y una sanción armada para que los barras no vayan presos. Antes de llegar a las manos de las barras, ¿sabes a quién tienen, quién son los que disponen de las entradas? Es el directivo de los clubes. Bueno, el principal negocio hoy de la dirigencia de los clubes es la reventa de las entradas. Ellos disponen a quien se la dan. Que después el barra brava sea la mano de obra para que le venda... El intermediario, digamos. El intermediario. Pero el negocio primitivo es de la dirigencia de los clubes. Que es quien las reparte. Yo tengo la posibilidad de repartirla, no le voy a dejar el negocio a otro. Le doy 100 a Rolando, le doy 100 a un productor. Yo las reparto. Yo les digo cuánto la tienen que vender y yo pongo el precio. Pero, a ver, ¿cómo es en otros países? ¿Qué se sabe de eso? En todos lados existen. En el mundial hemos visto... Sí, bueno, terminaron metiendo presos a un directivo de la FIFA. Bueno, en los países serios se investiga y se sabe dónde van a parar las entradas. Acá, si lo quisieran hacer, lo pueden hacer. Porque las entradas son numeradas, las entradas tienen... Saben cada una de ellas a dónde van a parar. Entonces, si realmente quieren hacer una investigación seria, tienen que ir desde que llegan a la tesorería de cualquiera de los clubes. En este caso es River Plate porque tenemos ahora una final y los costos son elevadísimos. ¿Por qué no se hace esa investigación seria? ¿Por qué no vale la pena hacerla? Porque si la pena es encarcelable y es mínima y nunca va a llevar presos, no se va a hacer nunca. ¿No vale en relación costo-beneficio? Primero es eso. Y segundo, que no vale la pena involucrarse con los clubes y sancionar cuando sabemos que esto es algo que nunca acaba, Rolando. O sea, hoy es River, mañana va a ser otro club y se va a seguir revendiendo. Es parte de lo que dicen el folclore del fútbol. Y la gente, lamentablemente, el hincha común paga por esas cosas y va y la paga con el esfuerzo de su trabajo. Y los únicos que se acrecentan los bolsillos son los dueños de las entradas. Mariano, gracias por venir. No, por favor. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos les vamos a mostrar las escenas de saqueos en Venezuela. Esto que se imaginó que podía pasar en la Argentina, que tanto se vaticinó que en algún momento iba a volver a la Argentina. No, está pasando en Venezuela. Y el increíble video de una pelea entre dos familias gitanas. Acá no más, eso no fue en Venezuela. Fue acá no más. Enseguida volvemos. Nosotros en la Argentina sabemos bien de qué se trata esto. Son saqueos. En la Argentina hubo saqueos en 1989 en la hiperinflación final del gobierno de Raúl Alfonsín. Hubo saqueos también en el 2001 cuando no había hiperinflación sino que lo que había era hambre y se estaba yendo Fernando de la Rúa después de la crisis de la convertibilidad. Y esto es lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué es noticia? No es la primera vez que hay saqueos en Venezuela en lo que va del año. Los cables de las agencias internacionales consignan que ya hubo en el primer semestre del año 56 saqueos y 76 intentos de saqueos. Pero en los saqueos del día de hoy hubo un muerto. Se produjeron en el estado de Bolívar, en el sudeste del país. ¿Y por qué suceden estos saqueos? Bueno, porque tal como en otras épocas en la Argentina, lo que hay en Venezuela es una crisis de inflación o de hiperinflación, como quieran llamarlo. ¿Por qué se produjeron estos saqueos? Bueno, porque se presumía, por lo menos esto es lo que dicen las informaciones, confusas por cierto, porque siempre después aparecen las versiones de oficialismo y oposición. La versión del oficialismo es que estos saqueos habían sido alentados por dirigentes políticos opositores. La versión de la oposición es que es justamente la gente que está harta de no poder consumir alimentos. Dicen, bueno, que se presumía que lo que había ahí eran artículos que están faltando en la vida cotidiana de los venezolanos. Pero tengo en línea a Alberto Sandoval, es periodista venezolano, está en Maracaibo. Alberto Graña te habla desde Buenos Aires, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, contanos. Buenas noches, agradecido primero por la invitación del prestigioso programa que tienen ustedes en este momento y que están hablando y tocando el tema de la situación de nuestro país. No, imaginate, la cuestión de los saqueos en Argentina siempre es un tema muy sensible, porque cuando llegan las crisis políticas siempre terminan con saqueos. ¿Qué está pasando en Venezuela en estos momentos? Y es verdad que hubo en lo que va del semestre, hubo tantos intentos de saqueos y saqueos. Bueno, no, no es lo que va del semestre. Desde el año pasado se han visto este tipo de saqueos. Esto es por las colas, por los escasos productos que se están, en estos momentos están escaseando en todos los supermercados. En muchos supermercados se ven colas kilométricas, colas que en todo un día no terminan y, bueno, muchas veces se sale de las manos porque siempre ahí está la Guardia Nacional o está algún ente policial custodiando la llegada de ese producto, de algún producto de primera necesidad, bien sea harina, pañales, también insumos médicos. Entonces, muchas veces se sale de las manos y es lo que pasó en esta ocasión en San Félix. ¿Cuáles son las cosas que faltan? A ver, te lo pregunto, te lo personalizo en ti. Para la vida cotidiana, ¿qué te cuesta conseguir a vos? Arroz, harina, papel sanitario, crema dental, desodorante, champú, por nombrarte algunos de los más básicos que son mantequilla, mayonesa, harina tanto de trigo como la de maíz. Acá es muy popular la harina de maíz para hacer la famosa arepa venezolana y está faltando mucho también la que es para hacer pan, para hacer pan falta mucho ese tipo de harina y las panaderías a veces tienen que cerrar sus puertas porque no tienen la materia prima para realizar el pan. El café también está faltando. Decime, Alberto, ¿cuál es la inflación hoy en Venezuela? Bueno, la inflación, para ponerte un ejemplo, un repuesto automovilístico. En el año 2006, un automóvil estaba alrededor de los 16.000 bolívares. Hoy, que estamos en el 2015, un repuesto cuesta esos 16.000 bolívares. Un repuesto del carro que es algo sencillo, no es algo que era tan caro, algo que hace tres meses estaba en 3.000 bolívares. Pero también cae mucho el tema de la especulación. Por la falta de divisas que hay en estos momentos en el país, se cae también en la especulación y muchas personas tratan de abusar de esa falta de divisas. Y por eso ponen los precios tan elevados. Alberto, te agradezco mucho el contacto. Te mando un abrazo. Gracias. Alberto Sandoval, periodista venezolano. Lo que pasa en Venezuela fue lo que se vaticinó para la Argentina. Claro, la magnitud de los desequilibrios que hay entre Argentina y Venezuela son abismales. Por eso, quienes pensaron que Argentina iba a terminar a corto plazo con Venezuela, se equivocaron. Argentina tiene problemas de abastecimiento, de balanza comercial, de generación de empleo. Pero estas escenas que se vaticinaban, y hubo, recordemos, el año pasado había cantidad de personas que vaticinaban que esto iba a suceder. Acá no sucedió. Pero estoy con Facundo de la Cruz, porque estoy absolutamente asombrado sobre los hackeos de cuentas de Twitter y hackeos informáticos en general. Obviamente es especialista en seguridad informática. ¿Es fácil hackear una cuenta de Twitter, como le pasó a Jorge Rial, que ya van dos veces que le hackean la cuenta de Twitter? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, básicamente, hackear una cuenta de Twitter, en sí la palabra hackear, y una persona que logra romper la seguridad de una empresa como es Twitter, seguramente va a ir por cuentas, no sé, de Barack Obama. Cuando hablamos de hackeo es tomar el control de la plataforma, de Twitter como una plataforma integral. Sí, no por real, decimos. Sí, exactamente. Sí pasaría en que se puede lograr manipular al usuario o lograr manipular información relacionada al usuario para poder adivinar la contraseña. Entonces distinguimos. Hackear es una cosa, adivinar una contraseña es otra. En este caso, es alguien que le tiene pinchada la contraseña real y ya se lo hizo dos veces. Puede ser que se utilicen contraseñas bastante triviales. Por ejemplo, un nombre de una hija con un año de nacimiento, que contenga datos personales. Bien, hay algo que se denomina heurística, que la heurística es mediante el conocimiento del usuario, la capacidad que tengo yo de poder predecir. Hay algo que también se denomina, que es muy importante dentro de lo que es el área de seguridad informática, que es la ingeniería social. ¿Cómo yo puedo lograr manipular a un usuario o a alguien? No des ideas, pero ¿cómo lo hacen? A través de la manipulación psicológica. Hubo una persona que se denominó Kevin Mitnick, que fue quizás el hacker más famoso de todos los tiempos. Kevin Mitnick logró entrar a los laboratorios de AT&T sin trabajar para la compañía, básicamente haciéndose pasar por una persona que iba a arreglar algo y logró obtener manuales en la época de los primeros conmutadores telefónicos y poder hacer phishing y llamar por teléfono a todos los lugares del mundo. Perdón, phishing no, hacer llamadas de manera en la cual estaba salteando la seguridad. El phishing, hoy por hoy... Sí, el phishing es ir a pescar, o sea, mandar correos para ver si el incauto pica. El phishing, utilizando también lo que es la ingeniería social, puede hacer que un usuario también justamente pique y se logre obtener datos que permitan acceder a la sesión de un Twitter, a la sesión de Facebook o a otro tipo de datos personales. Desde el punto de vista del usuario, yo te digo, bueno, son tantas las contraseñas que uno tiene que recordar que siempre terminan poniendo contraseñas predictibles, sensibles. Cosas bastante sencillas. Para acordarse uno, digamos. Exacto, y relacionados con uno. Por eso es importante utilizar contraseñas que sean elaboradas con caracteres aleatorios, con números, símbolos y algo que se está poniendo bastante en uso últimamente que es la autenticación de dos pasos. Bien, esto quiere decir que mediante un celular que se va generando de manera constante un numerito y además de utilizar la sesión para que el usuario utilice una contraseña, además tiene que ingresar este número el cual le va a permitir ingresar a su sesión de una manera segura. Yo tengo además de una seguridad puesta en algo conocido que es el usuario de la contraseña, en algo poseído que es este numerito que se genera en la autenticación de dos pasos. En una época se decía que te podían pinchar en lo que hacías en el teclado y por eso eran convenientes los teclados virtuales. ¿Sigue siendo así? Sí, el keylogger. Keylogger quiere decir que es un programa que se está ejecutando dentro de la computadora que lo que hace es guardar los caracteres que el usuario va tipeando y alguien puede recoger esos caracteres o esas palabras que el usuario tipeó y de esa manera poder loguearse con las credenciales, poder ingresar con las credenciales que tenía ese usuario. ¿Hay diferencia entre los sistemas? ¿Es más seguro si vos usas Windows, si vos usas Apple, si vos usas sistemas operativos como Linux? ¿Es más seguro un sistema operativo que otro? Básicamente es una pregunta que es bastante relativa en cómo el usuario protege su sistema. O sea que el tonto es uno, digamos, no el sistema operativo. Sí, hay maneras de vulnerar sistemas operativos, claro está. Hay maneras de vulnerar Windows, Linux o Apple. No, pero esto digo que en Windows hay más virus que en Apple, qué sé yo. Sí, bueno, Windows tiene la capacidad de que existen virus y un virus puede destrozar de alguna manera lo que es la privacidad del usuario. En Linux, por ejemplo, los virus no existen, en Apple existe malware. En realidad, en Linux se puede elaborar lo que se denomina malware, que también sería algo similar, pero depende mucho de cómo el usuario proteja la plataforma. Hay fallas de seguridad que se van descubriendo con el paso del tiempo. Hay investigadores en seguridad informática que se dedican pura y exclusivamente a encontrar fallos de seguridad. Y esos fallos de seguridad, si el administrador de esos sistemas o el usuario en sí mismo no aplica a los parches, pueden ser atacados de manera local o pueden ser atacados de manera remota. Y un ataque implica... Si te están buscando, o sea, si alguien te personaliza un ataque, ¿es muy difícil defenderse? ¿O un usuario común se puede zafar? Depende también de las habilidades... Digo, porque hoy por hoy la clave bancaria, las tarjetas, uno hace de todo. Depende también de las habilidades de la persona que está elaborando el ataque desde el otro lado. Y también cómo el usuario protege o lo que tiene el usuario quizás instalado en su computadora, que muchas veces le puede frenar. Por eso es importante tener un antivirus, tener un firewall o alguna barrera de protección de lo que es la computadora de este propio usuario, porque si no, sí, existen muchos ataques. Y también es importante que el usuario tome conciencia de algunas medidas de seguridad básicas. Por ejemplo, en el navegador de Internet, utilizar las páginas que son HTTPS, que aparece el certificado, aparece donde está la dirección en verde, bien, ahí está ingresando en una página segura. Entonces puede confiar en enviar un usuario, enviar una contraseña mediante esa página. Un día te vamos a invitar para hacer un bloque paranoico sobre qué es lo que no hay que hacer. Muchas gracias por venir, Facundo. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Tengan buen... Tercera Posición.